Hola, hola, ¿cómo están? Continuamos trabajando con las aplicaciones de nuestro celular. En este video les voy a mostrar cómo hacer para interactuar con una publicación en Facebook. Cómo dejamos un comentario, ponemos un me gusta, agregamos una foto, y hasta ponemos alguna sticker. Lo primero que tenemos que hacer es identificar en nuestro teléfono el ícono de la aplicación de Facebook, lo tocamos con la yema del dedo para que se abra, y desde ahí hay diferentes caminos en donde nosotros podemos, diferentes caminos podemos tomar para encontrar alguna publicación. Podemos deslizar la yema del dedo de abajo para arriba e ir explorándolas en nuestro muro. Podemos buscar la publicación tocando en la lupita y escribiendo el nombre de una persona o de una página. O también podemos, desde la campanita, en alguna notificación, alguna publicación en la que nos hayan etiquetado, o nosotros hayamos escrito, van a aparecer acá. La que sea que ustedes decida, ingresan a la publicación y les va a aparecer esto. Les va a aparecer arriba a la izquierda el nombre de la persona de la página que hizo la publicación, la cantidad de tiempo que hace que fue publicada, en horas en este caso, y el texto. Recuerden ustedes que desde los tres puntitos siempre tienen opciones. Entonces siempre les recomiendo tocar. Tocan los tres puntitos y desde acá una publicación ustedes pueden compartirla, pueden copiar el enlace, pueden realizar diferentes acciones sobre la publicación. Salimos tocando la flecha que está en la base del teléfono y volvemos a la publicación. Tiene el cuerpo del texto y después, en este caso, tiene una foto. Después de la foto, acá yo estoy deslizando mi dedo de abajo para arriba, voy a llegar acá, en donde tengo estos tres íconos diferentes, que es el de me gusta, el de comentarios y el de compartir. Tenemos la cámara de fotos, abajo, y a la derecha la carita de los stickers. Y después el lugar para escribir. Entonces, nosotros primero lo que hacemos es, al tocar sobre el pulgar, lo mantenemos apretado en realidad, nos va a aparecer esta pestaña en donde podemos seleccionar si queremos poner que nos gusta, que nos encanta, que nos enoja. Dependiendo de la publicación, ustedes pueden compartir el estado que les generó. Yo voy a poner me encanta. Entonces, vamos de nuevo. Para que les aparezcan todas las opciones, ustedes tienen que mantener presionado el pulgar y ahí les van a aparecer. Y después tienen que tocar sobre la opción que ustedes quieran para que quede ya seleccionado eso. En caso de que a ustedes esta publicación les interese y las quieran compartir con alguien más, vamos a tocar esta flechita yendo para la derecha y se abre esta ventana en donde me permite compartir en Facebook como una historia, como publicación, compartir como mensaje, por diferentes aplicaciones. Entonces, cuando quiero salir de acá, toco con la yema del dedo. Lo otro que podemos hacer es hacer un comentario. Entonces, si tocamos donde dice comentario, automáticamente se nos va a abrir el teclado. Se abre el teclado y a la izquierda ustedes van a ver que tienen la camarita de fotos. Tocando la camarita de fotos, lo que va a hacer es, les va a abrir una ventanita que les va a pedir que tomen una foto, o sea, que la saquen en el momento, o que suban una foto desde su galería. Esa foto va a quedar en el comentario dentro de la publicación. Ahora yo voy a salir tocando, la flecha está en la base del teléfono. Después nosotros podemos tocar la carita que está a la derecha, el emoticón, y ahí me aparecen todos los stickers. Desde los stickers, acá ustedes pueden o seleccionar a alguno de estas categorías, o también pueden seleccionar algún paquete de stickers de acá abajo. Pueden elegir ver todo. Vayan explorando y van tocando, por ejemplo. Dentro de que celebrando, yo toco, me va a abrir todos los stickers que tienen que ver con esto, con una celebración. Y yo puedo tocarlo, y va a quedar en la publicación. Mira, si yo toco, me lo carga dentro del comentario. Ya lo hice el comentario. Vamos a suponer de que lo mantengo presionado, porque no lo quiero hacer, estamos practicando, y lo puedo eliminar. Me pregunta si estoy seguro de que quiero eliminarlo, y lo elimino. Entonces, ahí vimos cómo hacer un comentario, y también cómo eliminarlo. Y por último, solamente pueden escribir el texto. Hola, muy bueno. Muy bien. Y presionando la flechita azul que está a la derecha, lo envían. Bien. De esa forma, ustedes ya vieron cómo desde una publicación podemos enviar una foto, poner un me gusta, compartirle, agregar un sticker. Me gustaría que en la publicación de este video puedan hacer algo de eso. puedan hacer un comentario, o poner un sticker. Y si quieren poner una foto, mucho mejor. Cualquier duda o comentario que tengan, también pueden dejarlo ahí. Y bueno, espero que haya quedado clara la explicación. Tocando la flecha que está en la base del teléfono una vez, volvemos a notificaciones, dos veces volvemos al Facebook, y tres veces salimos, y estamos de nuevo en la pantalla de nuestro teléfono. Espero que estén muy bien, y les mando un abrazo muy grande.